Costarricenses, hay quienes los quieren ver convertidos en una masa hastiada y apática. Hay quienes quieren que crean que dándole la espalda al proceso electoral están siendo muy críticos y que con ello castigan a los políticos. Es una mentira. Quieren hacerles creer eso para que se queden en sus casas, para que no les estorben, para que los dejen hacer y deshacer a su gusto con lo que es de todos. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Lo único que está por verse es si usted influirá en cómo será ese gobierno. Solo con su voto usted puede marcar una diferencia. La indiferencia no hace la diferencia. La indiferencia no cambia nada. Costarricenses, en sus manos está el poder de elegir y en cada elección hay una oportunidad. Llegó la hora de decidir. Ni uno solo de los 60 cargos superiores del país está definido. Cada curul de la asamblea legislativa, la presidencia y las vicepresidencias. Los elegiremos a todos. Qué cambiar, qué mantener, qué quitar y qué poner. Esa es la decisión que está en sus manos y lo haremos como sabemos hacerlo, votando. Porque en medio de nuestros desacuerdos, ese es nuestro gran acuerdo, ser libres para elegir. Gracias. 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 Gracias.